Tyson Fury contra Chisora, una trilogía que realmente Tyson Fury le escogió perfecto para poder regresar y decir que está listo para enfrentar a Alexander Usyk, lo cual promete una buena pelea. Yo creo que no hay boxeador en la categoría de los pesos completos que sea más hegemónico que Tyson Fury. Es más, lo veo súper favorito por encima de Alexander Usyk. ¿Qué tendrá que hacer Usyk para meterse en competencia y pelearle? Pues atacar un poquito con mucha velocidad y ritmo, pero con los brazos tan largos que tiene Tyson Fury, con ese constante jab que tiene su técnica y ese sobretonelaje que sabe manejar muy bien Fury, no le veo posibilidades a Alexander Usyk. Quizá me equivoque, es un artesano del boxeo que lo he hecho muy bien en cruceros, bueno, semicompletos cruceros y ahora tendiendo hacia arriba. Pero yo creo que un golpe de esos que manifiesta Fury envolviéndolo entre su ritmo de combate que es medio sucio, pero al mismo tiempo con cierta técnica y pegando golpes importantes, le puede hacer mucho daño. Qué bueno que se está calentando esto. Qué bueno que también Tyson Fury, de alguna u otra forma, busque el regreso al boxeo como lo está haciendo ahora. Y sobre todo, tratando de marcar una época justamente ya en Europa. Alguna vez los Klitschko lo tomaron de eje de ataque. Parece que Fury quiere darle cierto florecimiento a su carrera que ya conquistó Estados Unidos, y evidentemente parece que Europa sería la frontera para ese combate. Chisora representó muy poco posición. Creo que la gente ya incluso estaba cubriendo demasiado cualquier golpe que le entraba, reitero, sin oposición de Chisora. Fue una de las trilogías más importantes, pero no sin alcanzar, evidentemente, lo que hizo Canelo contra Golovkin, que me parece que también se quedaron cortas las dos. Dos trilogías que, bueno, Canelo gana, es cierto, pero le falta lucimiento por algún momento. Pero la tercera trilogía más esperada era la del Gallo Estrada enfrentando al chocolate González. Yo me he quedado fascinado de la gran experiencia boxística que viví con estos dos pesos completos pequeños. Es injusto incluso la promoción de me entregarles la cantidad de dinero que pedían. Fueron dos dulces espectaculares, con diferentes técnicas, pero que se entregaron arriba del cuadrilátero. ¿Qué tiene el chocolate? Quizás más pausado, pero invierte en el poder, sobre todo de sus ganchos laterales. Cuando lo hace con la derecha y entraba a rematar con Opel y todavía le alcanzaba para meter la derecha recta. ¿Tiene más poder? No me queda duda. Conmovía por algún momento al Gallo Estrada. Y el Gallo, yo creo que con la experiencia de lastimarse las manos, de querer ser más rápido, de querer evitar, empezó a sacar cosas que yo le había visto muy pocas ocasiones hacer y ahora las hizo reiteradamente. No sé si se dieron cuenta cómo cruzaba la mano derecha aquí. En esas fases de la defensa, entre defensa de piernas, defensa de cadera, los movimientos de la cintura y de la cabeza. Ahí están las cuatro fases. La forma en cómo se defiende. Es increíble cómo con la defensa de manos termina por cruzar esta mano aquí, cachetea con esta, logra quitarse porque sabe perfectamente que viene otro golpe y con esta misma remata. Eso me ha encantado al Gallo Estrada. Pero lo mismo, pasos hacia atrás y nunca, nunca te va a repetir la misma salida. O sale justamente para la derecha o sale para la izquierda. Y eso creo que confundía también al chocolate. Cuando el chocolate lo cierra de gran manera con las piernas. Vaya, si ustedes quieren ver una clase de boxeo, vean esta pelea. Yo estoy altamente emocionado porque a una cuarta no, caramba. Sería espectacular. Vean al chocolate cómo le cierran los caminos. Una pelea antes peleó Julio César, el Rey Martínez. Y la verdad es que nos dimos cuenta de lo que es la poca falta de la técnica. Se la rifó a los golpes, no sabe cerrar caminos. Y el chocolate como que sacudió todo eso del cuadrilátero y dijo, vean cómo se cierran los caminos. Los pasos laterales hacia adelante mandando un gancho de derecha. Y después paso lateral también con la misma izquierda para tratar de meter un open y repetir con la mano izquierda. Ese tipo de cosas. A los que amamos este deporte, esas son las cosas que tenemos que calificar como extraordinarias. Lo que hace el chocolate con una humildad enorme aceptando la derrota. Una pelea apretada de verdad. Creo que sí se decanta con una gran reacción por parte del gallo Estrada en los rounds finales. Porque parece que le estaba comiendo el tiempo. Cuando él empieza a apretar también un poco el poder y la fuerza. Aprieta el abdomen. Para un poquito más el cuerpo. Y empieza a trabajar incluso arqueando la espalda para meter un poco más de potencia. Son los años. Son la memoria muscular. Son el trabajo de mucho tiempo en el gimnasio para perfeccionar este boxeo. Van a terminar en el salón de la fama. Van a terminar siendo una muestra enorme de lo que ahora pocos hacen. En verdad que esta trilogía a mí me ha generado una sensación enorme. Primero de mucha alegría por el deporte a Peñasco. Porque cuando lo tuve cerca vi su sacrificio por ser el hombre que quiere ser. El hombre que se quiere convertir. Y el deportista exitoso que ya es. Y del otro lado del chocolate. Ese sentimiento encontrar de ver a un chico que realmente se ha apoderado de su país. Por el gran boxeo que tiene. Pero que en esta última parte no le alcanzó. Que en las peleas contra Rombisay sí le quitaron algo. Y que también evidentemente los años, las peleas, les han quitado a los dos algo muy importante. Hoy me quedé corto al hacer la previa. Me quedé corto al poder destacar la gran capacidad de estos dos boxeadores. Vaya, derramo miel de lo que vi en la pantalla y me ha encantado. Me hubiese encantado que hubiera más pasión de la gente desbordándose en Arizona por aplaudir a estos dos tremendos boxeadores. Les reitero, lo que acabamos de vivir el sábado pasado fue quizá la miel más grande que ha podido otorgar el boxeo en los últimos años. Miel de verdad, de riqueza, de pureza boxística. Y quizá no nos dimos cuenta que estamos dejando escapar a dos verdaderos ídolos del boxeo. Yo, así, seguramente cuando mi padre me hablaba de Mohamed Ali, de Sugar Ray Leonard, de Marvin Hagler, que los vio en vivo. Y los pudo descifrar y saborear. Que yo no pude hacerlo. Caramba, ver a estos dos es historia pura. Éramos felices y no nos habíamos dado cuenta con estos boxeadores. En fin, yo les mando un gran abrazo. Yo reitero, si tienen la oportunidad de volver a ver esta pelea, disfrútenla, gócenla, siéntanla. Apréndanlo un poco de los pasos laterales, del movimiento de piernas, de cómo encerrar, de cómo salir, cómo boxear hacia atrás sin dejar de dar golpes. Que lo hace de una manera pura, excelsa, extraordinaria el Gallo Estrada. Vaya, estoy extasiadísimo, emocionado. En fin, les mando un abrazo. Pásenla muy bien. Tendremos más detalles de esto.